Ignacio Fernández Tocho, Secretario General de Comisiones Obreras en Andalucía, perdón, en Andalucía, no, a nivel estatal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. La verdad es que estoy muy bien, pero lamento que las personas sordas no nos puedan seguir, dado el conflicto y la falta de solución a la situación de las trabajadoras que se dedican a la interpretación de signos. Sí, a través de nuestro canal Sur 2 sí se puede tener, porque lo tenemos sustitulado también la entrevista. No es verdad que no lo tenemos audio descrito, pero en cualquier caso sí está con sus títulos a través de Canal Sur 2.